Hasta el momento han reunido la cantidad de 37.000 pañales para adultos y niños, los cuales irán dirigidos a personas de escasos recursos que en ocasiones se debaten entre comprar pañales o comprar alimento, informó Gilda Gabriela Galindo González. La coordinadora del voluntariado de DIF-CAGEME dio a conocer que se están dirigiendo a instituciones educativas, así como empresas para rebasar la cantidad del año pasado. Especificó que el año pasado recibieron la aportación de 41.099 pañales, por lo que este 2023 esperan llegar a incrementar la meta de 41.100 de estos artículos. Dio a conocer que el término de la recolección de pañales será hasta el viernes 20 de octubre, por lo que invitan a la ciudadanía en general a realizar sus donaciones en la entrada de Palacio Municipal de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Finalmente, dijo que una vez terminada la campaña, quienes lo requieran podrán solicitar pañales en las ventanillas de DIF-CAGEME. Para Sonora a Diario, Ana Husaino.